Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, sábado 26 de enero. El Reforma exige la CENTE 5.000 millones. El Universal quebranto a Pemex por plantas en refinerías. Milenio huachicoleros robaron 147.000 millones de pesos entre 2016 y 2018, reporta Pemex. La Jornada Fox protegió el robo de gasolina en 2004, acusa López Obrador. El Exercio cierra en 18 tomas gracias a denuncias. El Heraldo de México, 2018, año de Hidalgo del Huachicol. El Sol de México, estalla huelga en más de 40 maquiladoras. El esto, por el dominio.